El terror, un sentimiento que nosotros, los humanos, no podemos entender del todo. Sentimos terror a muchas cosas, a lo desconocido, a la muerte, y al Sonic.exe que da mucho miedo claro que sí. Algunas personas disfrutan mucho del terror, posiblemente porque cuando sentimos mucho terror, tenemos una pequeña inyección de adrenalina que hace que nos emocionemos, eso, o somos masoquistas hasta cierto grado. Yo anteriormente había dicho que soy un poco miedoso y cobarde, cosa que me sigue afectando a día de hoy, aunque a este punto de la vida, ya con canas en los pelos de la zona pública, pues legítimamente, solo le tengo miedo a lo poco que gano en mi chamba ya que no me den mi aguinaldo. Sin embargo, cuando era joven, tuve miedo de muchas cosas, y hoy quiero relatarles unas cuantas cosas que me daban miedo, o que como mínimo, me incomodaban mucho en algunos videojuegos. Digamos que es un especial de Halloween o algo así. Estos son, momentos de videojuegos que me aterraron. Creo que todos tenemos ese miedo por perder en un videojuego, inclusive actualmente, tenemos hasta cierto punto, miedo de la derrota en un videojuego. Algo que en lo personal, ya no me afecta del todo, gracias a haber jugado toda la saga Souls, donde perder es lo mas normal del mundo. Pero cuando pequeño, en cualquier juego era una idea que me aterraba, porque en mi mente me inventaba los finales horribles que habían tenido los protagonistas, y me sentía horrible pensando que, por mi ineptitud en los juegos, mis personajes protagónicos terminaran todos conociendo a Maradona, aunque en esos tiempos él seguía vivo, pero en fin, se entiende el punto. Creo que lo peor de todo es que hay muchos juegos donde recibir un Game Over es aún peor, porque los desarrolladores ponen cinemáticas de derrota terroríficas, como lo hacían Banjo Kazooie, o Donkey Kong 64. Pero hay uno que me aterrorizaba aún más que muchas otras pantallas de Game Over, y en un momento llegaremos a ello, por ahora pasemos al siguiente punto. Si bien, Yu-Gi-Oh!, y eso hablando del juego de cartas, no es algo necesariamente terrorífico, hay algunas cartas clásicas que tienen diseños muy incómodos y terroríficos. Desde sus monstruos horribles e imponentes, hasta sus dioses egipcios, que si bien, son geniales, tienen diseños muy intimidantes, lo cual supongo que es su punto principal. Pero hay ciertas cartas que realmente no comprendo por qué hicieron, creo que las cartas más terroríficas y asquerosas de Yu-Gi-Oh!, son esas donde algún monstruo tiene una abertura en el estómago, son muy pocas cartas que tienen esta clase de diseños, pero hay una que en especifico, me aterraba de pequeño. Y esta era, Hill Blue. Si no me equivoco, esta carta la vi en el videojuego de Yu-Gi-Oh!, The Dawn of the Destiny, y si no es en ese juego, corrijanme, que realmente, no recuerdo muy bien donde la vi por primera vez. Pero, cuando vi por primera vez esta carta, seriamente, me incomodó bastante, solo mirenla. Yu-Gi-Oh! pasó de ser un juego con muchas cartas así de oscuras a un juego donde el 99% de cartas nuevas son monitas chinas kawaii, como el otaku mugroso que soy por dentro, me gusta la idea, pero aunque esta carta me daba miedo de pequeño, cartas con diseños tan grotescos y tan distintivas, se extrañan bastante. Hill Blue, te recuerdo con miedo, y de alguna manera, nostalgia, le tengo un curioso cariño a esta carta. Todos los aquí presentes supongo que ya hemos jugado Zelda, The Ocarina of Time, y si por alguna razón no has jugado este juego, es porque posiblemente no pasas de los 5 años, así que daré el contexto rápido. Este monstruo aparece como mini jefe en el pozo de la villa Kakariko, y también como mini jefe en el templo de la oscuridad. Este monstruo es sencillamente espantoso, de una piel blanca, con manchas rojas, las cuales, probablemente sean manchas de sangre humana, unos ojos huecos y vacíos, y una enorme boca con enormes dientes. Este se entierra bajo el suelo, junto a sus extremidades que también salen desde el suelo, y si una de sus manos te agarra, él saldrá a la superficie, caminando débil y lentamente hacia ti, solo para abrir su gran boca y morder tu cuello, intentando devorarte lentamente, y aunque es un monstruo bastante débil, es innegable que muchos niños de la época, incluido yo, nos quedáramos paralizados, o como mínimo, estupefactos por el diseño tan terrorífico de este monstruo. Es un poco curioso que Nintendo, inclusive en su época clásica, haya permitido la existencia de un personaje así en un juego para todo público. Pero lo que más terror me da ahora que soy mayor, es que, ¿en serio los habitantes de Kakariko bebían el agua de ese pozo, llena de sangre, tierra y restos de cadáveres? Supongo que a veces lo mejor es quedarse con la incó... Goods World, es una de las tantas ubicaciones de Yume Dosky, al cual puedes llegar a través de Business World. Este mundo tiene no solo una canción terrorífica, sino, cosas en el ambiente que son realmente incomodas. En especifico, estos fantasmas, o monstruos, o lo que quiera que sean, son seres de lo más espeluznantes que he visto en mi vida. La primera vez que llegué a este lugar, me causó tanto disgusto, que no volví a jugar Yume Dosky, solo por no querer encontrar ese mundo nuevamente, y no es broma. No volví a jugar Yume Dosky hasta hace unos pocos años, y retomé completamente Yume Dosky hasta que salió el INO Project. Volví a ese mundo de nuevo, y si bien, ya no me aterra como antes, es innegable que sigue siendo un mundo muy incómodo, y que esté conectado a otros de los tres mundos más creepys del juego, es solo la cereza sobre el... La Super Nintendo tuvo un videojuego llamado, Speedy González. Los gatos bandidos, un juego que podríamos decir que es algo así como un clon de Sonic, donde encarnábamos al buen Speedy González, quien tenía que recorrer algunos mundos para salvar a sus amigos quienes ratones fueron atrapados por los gatos bandidos, un juego plataformero y divertido con todas las de la ley, y aunque no era tan genial como un juego del erizo azul, era suficiente para pasar un buen rato. El problema llega cuando pierdes todas tus vidas, podemos ver una pequeña cinemática donde la sombra de uno de los gatos bandidos, se acerca lentamente a uno de los amigos ratones de Speedy, con este viéndose totalmente aterrado, si presionamos en rendirse, la pantalla se irá negro de poco a poco y después, podemos ver a un Speedy triste, con su sombrero en sus manos, rodeado de rosas, lo cual puede simbolizar el respeto por la muerte de sus antiguos compañeros. Realmente, no entiendo que estaban pensando los desarrolladores de este videojuego, y reitero, aunque la escena no muestra directamente lo que sucede, es algo que fácilmente se puede interpretar, inclusive un niño pequeño entendería lo que sucedió en esa escena. Por eso, esta escena me parece uno de los gameovers más tristes, lúgubres, y crueles de la historia de los videojuegos, ya de por sí, esta clase de finales son desoladores en juegos más adultos, pero este final tan desolador se puede encontrar en un juego infantil e inocente. Espero hayan disfrutado este video, y muchas, pero en serio, muchas gracias a todos porque desde que publique mis últimos dos videos, pase de tener 37 suscriptores a 75, crecí el doble de lo que solía tener, espero pasen una excelente semana, y nos veremos próximamente. ¡Gracias!